No puedo decaer, no puedo proyectarme solo hacia el olvido Y con tus lágrimas heriandos, nos queda tanto por pasar Y tengo frío, creo que volaré Creo que cantaré por mí y por vos Como aquella noche en que lo hicimos Y acompáñame Somos las hojas de ese árbol que me se han ido Y aconsejame Como no pisar las brasas y me olvidó Muy buenas tardes Un programa más de conocidos, desconocidos, bienvenidos Penúltimo programa Y con algo que teníamos nosotros, veníamos trabajando desde hace mucho Para tratar de conseguir Gente joven que viniera al programa Para hablar un poquito de lo que normalmente este programa habla Y bueno, lo pudimos conseguir Y no trajimos uno, trajimos dos Chicos jóvenes y muy buenos en lo que hacen Dos deportistas Estamos con Carlos Johnson Que es santafesino Es atleta, maratonista Digamos De una especialidad que es con obstáculos Campeón argentino Tiene 22 años Múltiple campeón argentino en categoría U20 y U23 En 3000 metros con obstáculos Ganador en 3000 metros con obstáculos Ganador en el Grand Prix Sudamericano de Montevideo, Uruguay Ganador en 1500 metros del Grand Prix Sudamericano de Asunción en Paraguay Campeón argentino U23 en 3000 metros con obstáculos Participó en el Mundial Universitario de Nápoles, Italia Clasificó al Mundial Universitario de Cross para Marruecos 2020 Muchos, muchos otros galardones Seguramente este joven atleta Campeón, multicampeón Y le vamos a dar la bienvenida Buenas tardes Carlos Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación al programa Muy bien También está con nosotros Aldana Garibaldi Santa Fecina, 20 años, también campeona Pero vamos a hacer un poquito distinta la presentación Vamos a hacer que ella se presente con sus logros Buenas tardes Aldana Buenas tardes Bueno, yo soy Aldana Garibaldi, como me dijiste, tengo 20 años Soy de Santa Fe, vivo en Sauceviejo Bueno, este año salí campeona argentina de salto con garrocha Hace menos de un año que hago salto con garrocha, así que fue este año como el entrenamiento más fuerte, digamos También viajé a Chile, también viajé a Chile al torneo internacional en New Balance Finals Salí campeón ahí también de mi categoría, U23 y en ese torneo era categoría superior Y bueno, así que ahora también hice salto triple, pero bueno, ahora estoy con salto con garrocha Y me quedé con eso, así que bueno, el año que viene hay muchas cosas Muy bien, muy bien Todo esto de estos chicos, de lo que ellos saben Porque hablar de lo que ellos saben hacer como deportistas, como atletas, es muy fácil Ustedes saben este programa, de lo que menos vamos a hablar es de lo que ustedes son campeones Vamos a hablar de otro tipo de cosas Ustedes, para que la gente sepa, no tienen idea de lo que yo les voy a preguntar ¿Sí o no? No 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 Es para que vean, porque este programa va en vivo y sepan que realmente esto es así, que no saben Espero que salgan ilesos, son jóvenes y campeones, así que bueno, que revaliden títulos Vamos a comenzar Va primero la pregunta hacia los dos, y el que quiera comenzar a responder lo hace Y después responde el otro ¿Es difícil ser joven en este mundo tan dinámico y competitivo? Bueno, yo creo que últimamente lo que se piensa es por ahí que los viejos tiempos siempre fueron mejores Que por ahí uno encara desde cierto punto, como desde la juventud, cómo supone esto o eso Entonces, yo creo que no es difícil, pero tiene su competencia, por así decirlo Que siempre te estén comparando con lo viejo o con lo pasado Pero creo que es divertido, creo que ser joven hoy en día tampoco es fácil, por así decirlo Pero tiene sus retos y está bueno Sí, opino bastante parecido a Charlie Yo creo que también un término de juventud depende de cada persona De la madurez que tenga cada persona Por eso también, cada uno es como es, ¿no? Es cierto lo que dicen de que los tiempos de antes eran muy diferentes Pero bueno, hoy estamos en este Pero yo creo que pasa más por cada uno Por el término juventud yo lo tomaría más por No sé cómo explicarte Como la madurez de cada persona Hay algunos que son capaces de pensar algunas cosas Y otros que son capaces de pensar otras Hay muchas diferencias sociales, culturales Mucha diferencia de todo tipo Pero esas diferencias que vos decís Porque te impiden ser de un tipo O sea, un joven con un tipo de vida Y el otro que está coartado ¿A qué te referís con esas diferencias? Que dentro de la misma sociedad tenemos diferencias en todo tipo de personas Y hoy en día hay... Se ve demasiada la diferencia Tanto en adultos como en los jóvenes Y dentro de los mismos jóvenes las diferencias Las diferencias de pensamiento Las diferencias de actitud La diferencia de tu rutina De tu vida Siempre, yo creo que También siempre fue así Pero hoy en día yo creo que dentro de la misma juventud Hay demasiada diferencia Y esto que yo te digo que es tan competitivo Porque no hablemos de la competencia solamente de lo que ustedes hacen Que es lo deportivo Que también lo hacen Sino en todo En el ámbito de la vida En el estudio En la forma de vivir En las salidas En la diversión Y esto es un tema Yo creo que depende justamente de cada uno Hoy en día la juventud Por ahí la mayoría piensa en la joda Piensa en salir En estudiar Estar con sus amigos Siendo deportista Tenés que hacer varios sacrificios con respecto a eso Que eso pasa por cada uno Hay algunos que deciden Hacer su vida Estar con sus amigos Que no está mal Está perfecto Pero sí requiere de muchos sacrificios Algunas veces Que bueno Que algunos lo entienden Otros no Y pasa por cada uno de nosotros Si nosotros queremos seguir esforzándonos O queremos seguir viendo resultados en los campeonatos Se necesitan sacrificios que no siempre son alegrías Hay veces que por ahí tenemos ganas de hacer otras cosas Pero bueno Por decisión nuestra Se hace otra ¿Qué significa la familia para ustedes? ¿Piensan, aparte de la familia propia? ¿Piensan en un futuro? ¿Se les cruza por la cabeza que van a formar una familia? ¿Que van a tener hijos? Bueno, de mi parte Yo creo que Tener una familia Yo lo veo como algo fundamental En cuanto a A desarrollarme Como Como fue siempre Por así decirlo De tener a mis padres Mis abuelos Yo creo que no me veo en un futuro Sin tener una familia Obviamente que es algo que Por el momento Lo postergaría Por otras responsabilidades Que yo asumiría Pero en un futuro Seguramente me veo como una familia Tratando de formar algo Y Y que sea así Creo que con todos Es algo que Que se busca Y hay veces que no Pero que siempre es como un objetivo Llegar a formar una familia Si, si Opino tal cual Yo creo que la familia es fundamental En todos momentos de la vida En cualquier cosa En cualquier cosa chiquitita Y no solamente familia de sangre Yo creo que también familia Se conlleva de varias personas Con las que vos tengas afinidad Con esa persona que vos puedas contar Con esa persona que vos puedas estar Que puedas llorar Que puedas reírte Una familia la conforman varias personas Y Si Olvidate Me parece demasiado importante Y si Hablando por mi Si Me gustaría tener una familia ¿Tener hijos? Si Me gustaría tener hijos Yo no quiero Ponerlos en un aprieto Pero Y lo digo con total respeto A esto Ahora ¿Cómo pensás Que se Hablando de formar una familia Y después tener un hijo Tanto para vos Y para vos Para los dos Con este sentimiento Del Del pañuelo verde Y del pañuelo celeste ¿No es cierto? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es la mirada de ustedes Con respecto a eso? Sin politizarlo Por supuesto ¿Es una mirada común De jóvenes como ustedes? Yo creo Desde mi pensamiento Que cada uno es Libre de decidir su pensamiento Libre de actuar a su manera Hay un montón de situaciones Que están pasando hoy en día Con eso Que Se genera conflicto Y sinceramente No se respeta Lo que piensa el otro No se Respeta La La postura De la otra persona Es complicado Porque es complicado Porque tenés Gente que es así Y no va No va a cambiar Su pensamiento Tenés gente Que le da lo mismo Tenés gente Hay mucha variedad Entre una cosa Y la otra Pero bueno Yo creo que Cada persona Es libre De Pensar Y de omitir Y de decir Siempre y cuando No se afecte La personalidad De la otra No hace falta Herir Para Para tener Tu propia postura O tu propio Pensamiento Sobre algo Si yo también Creo que es Algo que todavía Se sigue batiendo Que se sigue Pensando Porque hay varios Puntos de vista Como siempre Lo hubo Con todo tipo De situaciones Pero Si creo que Cada quien Tiene su postura En lo personal También Yo creo que Depende por ahí Más de cada uno Obviamente Que por ahí Tiene Cierto Valor moral O ético Depende De que lado Lo mires Pero creo que si Que es una decisión Por ahí De cada persona Por ahí Algunos piensan Que está bien Hacer algo Otros que no Pero Es algo que se va A seguir discutiendo Hasta que Sepamos por ahí Que es lo que Moralmente O éticamente Sea correcto Pero Pero si Para seguir Debatiendo Y pensándolo Piensan En algún momento Ustedes Que van a enfrentar A la muerte ¿Qué pasaría Si ustedes Se enteran Que mañana Alguno de sus padres Ya no va a estar Más con ustedes? Yo Mirá Personalmente Primero Que No sé No sé Cómo reaccionaría Pero No sé Intentaría estar Con esa persona Hacer todo Con esa persona Hasta el último Momento Claramente Que me va a doler Me va a doler Mucho Pero bueno Nos llega a todos Y cómo Y cómo enfrentás Eso vos Personalmente A tu propia muerte Cómo enfrentás Sabés que Sos muy joven Pero Y yo creo que Si te toca Te toca No No hay mucha vuelta Para darle A todos Nos va a llegar En algún momento Y Yo creo que Se trata más De disfrutar El tiempo Que tenemos Todos los días Porque No sabemos Cómo podemos saber Cómo no saber Cuándo nos puede llegar Yo creo que Lo más importante Es disfrutar Es vivir Todos los días Con las personas Que quieras Con momentos Con felicidades Con tristeza Con todo Es Yo creo que Es lo que te vas a llevar El día de mañana Obviamente Como dice ella También desde mi punto de vista Creo que Hay que vivir por ahí El día a día No pensar tanto En qué pasará O qué será de mañana Obviamente Que por ahí Hay que tener objetivos O cosas A mediano O largo plazo Pero Pero creo que sí Me entristecería mucho Saber que Puede llegar a pasar eso Pero creo que Es algo que uno Por ahí se ve venir Que de a poco Va creciendo O va madurando En ese aspecto De que Sabe que son cosas Que van a pasar Que pueden llegar A suceder En cualquier momento Y por más Que sea doloroso Uno No le queda Otra cosa Que admitirlo Y tratar de seguir adelante Con los seres queridos Que todavía tiene Y siempre pensar Y siempre pensar en positivo En amargarse No angustiarse Ni deprimirse Porque esas cosas Siempre van a pasar Aparte Yo creo que también Por miedo a eso A que llegue O por miedo A que nos pase algo O a que le pase algo A alguna persona Que creemos O algún familiar Se dejan de hacer Un montón de cosas Que no debería Porque si tiene que pasar Va a pasar Si creo que hay muchas cosas Que bueno Pueden llegar a ser injustas De alguna forma u otra Para algunas personas Pero Yo creo que hay que vivir Más el día a día ¿Qué mirada tienen De los políticos? ¿A ustedes Piensan que A los políticos Les importa el pueblo O miran para adentro Para su propio provecho Para asegurarse Su propio porvenir ¿Cuál es la mirada De ustedes? Es difícil La pregunta Yo no creo que todos Sean iguales O que a todos Les importe lo mismo Yo creo que a algunos Les importa más A algunos Les importa menos Hay gente que hace Hay gente que no hace Y es algo que viene pasando Desde Mucho tiempo Y sigue pasando Y yo creo que va a seguir pasando Lamentablemente Tenemos de todo tipo De personas Dentro de un gobierno Tenemos gente Que se preocupa También tenemos gente Que se ocupa De otras cosas Capaz menos importante Para algunos Algunos tipos De pensamientos De otras personas Pero bueno Yo creo que sí Se preocupa por el pueblo No sé si todos Si todo el gobierno Entero Pero yo creo que hay personas Que sí Yo particularmente En cuanto a la política En sí Creo que es Muy positivo Política Lo tenemos Todos hacemos política En ese sentido Está en el día a día De cada uno Y en cuanto a los políticos Creo que Es algo que tiene que haber Por un bien social Para que haya una equidad Más allá de que por ahí Exista lo que es la corrupción O no El interés de cada uno Yo creo que es algo Que es necesario Y Y ojalá siempre se tenga Al político En cuanto A lo que hace Como algo positivo Porque últimamente Se ve como que Todos roban Todos Se ve todo lo malo Claro En cuanto a eso Como que se lo ve Muy negativo al político Cada vez De mal en peor Por así decirlo Pero yo creo que hay que tener Un buen punto de vista Desde ellos Obvio que Después lo que ellos hacen Con sus actos También es consecuencia De lo que la gente piensa Pero creo yo Que es algo Que hay que dejar Que pase Que suceda Si es para bien Muchísimo mejor Obviamente Pero creo que La política Si es algo Totalmente positivo Si pudiera pedir Un solo deseo Un solo deseo Para que se les concrete ¿Cuál sería? Yo particularmente Un solo deseo Pensá bien Nunca yo pensé Pero Desde muy chico Siempre he soñado Esto es en cuanto A lo deportivo Pero yo creo que es Lo que Lo que siempre quise Más en mi vida Que es Ser atleta olímpico Obviamente Que es un objetivo Que Suena como muy Como decirlo Muy personal Muy Egoísta En ese sentido Porque nunca Podemos decir La felicidad O esas cosas Pero Yo creo que Claro que eso Es la actitud De cada uno Y que Que es feliz Hay que serlo siempre Está bien Pero el deseo ¿Cuál es? Ese Ese Concretamente Ser un atleta Olímpico El deseo que Si a vos Te viene Aladino Totalmente Es lo que más anhelo Igual Igual Nana Me dejaste pensando Pero Yo creo que Desearía Poder ayudar A mucha gente Más que nada Los que más lo necesitan Tener el poder De ayudar a la gente Si Tener los medios Para ayudar a la gente Ese sería el deseo Que vos pedirías Si Algún libro preferido Carlos En personal No soy muy lector De libros Que digamos Soy más de todo Lo que es Está bien Pues yo te pregunto Si hay algún libro Que tengas preferido Puedes decir No lo tengo No, no Si tengo Lo que es De Harry Potter Lo que Eso te gusten No he leído Toda la saga Pero mi hermano Siempre fue muy fanático Y he leído Los primeros libros Y me encantaron Pero De ahí en más No soy muy lector De libros Que digamos Sí, sí Me gusta Me gusta leer Hay un montón Que me gusta No sé No tendría Uno preferido Pero Alas Se llama No me acuerdo El autor Alas Alas Se llama Bien Helados Comen Sí Bueno ¿Cuál es el gusto Preferido De tu lado ¿Cuál es el helado Que te gusta Comer? Tramontana 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 Es un gusto Y con qué lo complementa Y dulce de leche con nuez No, ya no hay ¿Tramontana solo? No, chocolate, manteca ¿Por qué tienen que comer esas cosas que son las que ustedes les prohíben en cierta manera en algún momento, ¿no? ¿Algún tema musical preferido? Yo Rock nacional En cuanto a género Género ¿Y algún tema que te mueva? Y algún tema en particular Me gusta mucho la música Es una de las cosas Sí, pero un tema Un tema Un solo tema Es complicado Sí Pero tiene que haber uno Y nunca lo pensé Esa nunca la pensé Esa nunca la pensé Esa es un tema favorito Yo creo que Actual Creo que es algo que va cambiando Con el tiempo Porque de muy chiquito Quizás me gusta un tema Y también totalmente Pero hoy en día Un tema que me represente Que es muy reciente Se llama patada de canguro De voz Es un artista callejero Ajá Patada de canguro Patada de canguro Porque representa mucho Lo que es la revolución Lo que decía hoy La juventud de hoy en día Y es un tema que me llama mucho ¿Y ustedes señorita? Son muchos Pero creo que Se llama Is my blood De Shawn Mendes Ajá Es bastante nueva también Me gustan mucho Las canciones de inglés Así que Pero en sí Escucha de todo De todo un poco ¿Entendés el inglés? Sí, más o menos Igual me gusta Buscar las letras No soy esparta En inglés No sé muy bien Pero me gusta Buscar las letras Y traducir Está difícil Un pro ser preferido Que sea Actual Un pro ser No Un pro ser Un pro ser De nuestra historia De nuestra historia Y yo creo que En particular Tengo varios Pero Desde la educación Por ahí Que me dieron Los que siempre Tuve como referente Fueron San Martín Belgrano Rivadavia Uno San Martín Elegiría ¿Voldana? Esperen Porque no me quiero confundir Es que fundó La escuela Belgrano Sarmiento ¿No es? Sarmiento Bueno Sarmiento Sí Bien ¿Por qué les cuesta? Sarmiento El de la escuela O sea No solamente Pero sí Se fomentó mucho La educación Por supuesto Algo más lindo Un lugar especial Un lugar que ustedes Se sientan Y digan Ah, este es el lugar Que yo quiero Uy, la playa La playa El mar La playa y el mar Ese es tu lugar Sí, sí Yo ahí soy yo Y yo siempre fui más De la civilización De la gente Me gusta mucho La ciudad O sea Son más citadinos Sí Soy más social Por así decirlo Más Me gusta estar Bueno Que le guste la playa No quiere decir Que no sea social Pero me gusta mucho Mucho más estar En contacto con mucha gente No te diría una fiesta Pero donde haya eventos O sea, vos una ciudad Tu lugar es una ciudad Sí, sí Totalmente ¿Un actor o una actriz? El de... La serie esta de... Ay... Espartacus El primer actor No me acuerdo No me acuerdo El protagonista de Espartacus Claro El primero No es un... Bueno Yo creo que actor Johnny Depp Ah, sí El de... El Pirata del Caribe El Pirata del Caribe Que ha hecho un montón de películas Está bien, sí, sí Un referente en cuanto a actuación Eh... ¿Están enamorados chicos? ¿A qué llamamos? ¿Y si estás enamorada? ¿Estás enamorada? ¿Tenés novio? ¿Eso estás enamorada? No No, no tengo novio Y no estás enamorada Quizás sí Claro Tres puntitos Y yo creo que estoy enamorado de la vida Ah, no Pero enamoradas de alguien en particular No No, precisamente Eh... Eh... ¿Tienen sexo? Eh... Yo creo que... Que sí, o sea ¿Crees como que crees? Sí, o no ¿Tenés sexo o no tenés sexo? Esa era básicamente la pregunta Eh... ¿Tenés sexo? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Está bien A vos no te dejan entrar a tu casa Según lo que contestes No, no, no No, no No soy mucho de eso No sé cómo aplicarme Eh... A ver Eh... Vos dejaste de ser de virgen Ya no sos virgen Ah... No, no, no Sí, dejé Dejaste de ser virgen Claro Yo pensé que era preguntar a más Chico Yo se me mató del momento Chico Han tenido sexo Claro ¿Saben lo que es tener sexo? Y han tenido sexo Esa no es la pregunta No era tan difícil Pensé que era así Claro Están enamorados Y no sé qué sello puede ser Puedo entenderlo Claro Ahora si yo les pregunto ¿Tienen sexo regularmente? O han tenido sexo ¿Sí o no? Este... Y si ya tuvieron sexo Es porque ya dejaron de ser virgenes Ya no son virgenes Perfecto Chicos, esto no es ningún pecado O sea, está, está Este... Vamos a hacer las cosas también un poco Más amenas ¿Cómo imaginan ustedes un futuro Ustedes siendo ancianos? ¿Cómo se hacen de viejitos? En base a la relación que ustedes tengan con sus abuelos A ver, ahí pueden tener una idea Yo básicamente no conocía a mis abuelos Yo soy el quinto hijo El más chico del de mi familia Y ya mis padres tienen 70 años O sea, me tuvieron de grande ya Y por eso no pude tener tacto con mis abuelos Pero... Espero de viejo verme muy... Muy activo en cuanto a la actividad física Lo sociable Eh... Como no estar postrado en una silla Como por ahí se tiene la imagen O la falsa imagen de los abuelos Si no, ser más... Activo Sí, es la palabra justa Que... Eh... Tratar de vivir la vida hasta el último momento O sea... ¿Cómo te ves de anciano? ¿Cómo te ves de viejito? Yo creo que bien O sea... En base a tu vida actual Sí... O sea, en ocupación... No, 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 te estoy hablando de tu aspecto ¿Cómo pensás que vas a llegar a viejo? ¿Cómo te haces? ¿Hacés que va a llegar un viejo decrépito? Que va a ser un buen... Un abuelo... Un abuelo bueno... A eso me refiero... Yo creo que un abuelo... Buena onda por así... Bueno... Que va a... Ojalá tenga nietos... En ese entonces... Y si... La tarde decide ser feliz y... Y vivirlo al máximo... ¿Y vuéndole? Yo me veo recontra inquieta... Sí... Tipo, no, yo no puedo estar quieta... Y si, si, que va a venir para todos lados... Y esta hinchabola... Sí, si, rompe guinda... A cualquiera... Chicos, se irían del país si tuvieran alguna propuesta interesante... Yo sí... Actualmente es algo que... Que lo tengo como un proyecto, entre comillas... Estoy hablando con unos conocidos que están afuera... Y la oportunidad de poder irme... Obviamente no es fácil... Sí, te irías... Sí, te irías... Totalmente... ¿Puál, Dana? No sé... Me han ofrecido... Sinceramente me han ofrecido... Pero yo, no sé... Soy muy apega a muchas personas... ¿Te va a desarrollar algo? Sí... Eso se me dice... Me juega muy en contra... Al momento de decidir eso... Me gustaría, sí... Pero... Por otro lado, también es como que... Me costaría mucho... Y no sé si podría irme... Justamente por eso... Y algún lugar soñado en el mundo... Fuera de la playa... Y fuera de la ciudad... Y que dijera... Ay, cómo me gustaría irme... Qué sé yo... A Marruecos... Por darte un ejemplo... Sí, sí... A mí me gustaría conocer Machu Picchu... Machu Picchu... Machu Picchu... Y a mí... Tengo varios lugares... No, así la Ciudad de México... ¿Eh? No me va a decir la Ciudad de México... Son todas ciudades las que te gustan a vos... Nueva York... No, no... Particularmente me iría a Dubái... ¿Dubái? Dubái, sí... Un lugar con chiquita... No, no, no... ¿Qué sensación les da lo conocido y lo desconocido? Yo creo que lo conocido me da seguridad... Certeza... Por ahí un poco de temor también... En base a quedarme en lo conocido... O sea, de... Estar tan cómodo en lo conocido y quedarme, instalarme... Es algo que me da miedo en cierto punto de vista... Porque soy alguien que fomenta, por así decirlo... Lo que es salir de la zona de confort... Por eso lo desconocido me atrae mucho... Es algo que me gusta... Por eso constantemente quiero estar viajando... O conociendo otras culturas, lugares... Por el hecho de que... Me gusta mucho lo desconocido y salir de la zona de confort... Yo creo que... No sé cuál es peor... Ninguno de los dos extremos es bueno para mí... Ni conocer demasiado... Ni desconocer demasiado... Yo creo que conociendo demasiado... Te haces mucho la cabeza... Pensás mucho... Lo volvés a repensar... Y son un montón de cosas... En cambio por ahí... Los que no conocen tanto... Viven más tranquilos... Es... Yo creo que ninguno de los dos extremos está bueno... Yo creo que sería un poco y un poco el ideal... Bueno chicos... Yo les agradezco un montón... El haber disfrutado... Yo personalmente... Esta entrevista la disfruté mucho... Siempre digo lo mismo... Siempre decir lo mismo... Si la gente supiera lo que es tener al frente... Este... Estos dos jóvenes... Estos dos jóvenes... Que se matan... En lo que hacen deportivamente... Porque sacrificios... De todo para poder llegar... No se llega a campeón de algo... Porque se los regalan... O porque los otros son un desastre... Se llega a campeón porque alguien es mejor... Porque siempre tuvo algo mejor que los demás... Estos chicos son muy jóvenes... Tienen un futuro brillante... Y sobre todo tienen una mente... Acá sí que... Que bien esto de mensana... Incorporé sano... Que mente tan clara que tienen las cosas... De acuerdo a su edad... Y la verdad que... Ha sido un gusto chicos... Ha sido un regalo... Realmente ustedes han sido un regalo... Nosotros cerramos este bloque... Esta es la cámara... Con un pequeño mensaje breve... De cada uno... A los que ya los conocen... A los que no los conocían tanto... A los que no los conocen... A los que no tienen idea... Pero que... Les den un mensaje final... ¿No es cierto? Breve... Que se les ocurra decir... Y aprovechar... De decirlo... Con el que quiera empezar... Sí, yo arranco yo... Mi mensaje... Es que siempre luchen... Por lo que les hace feliz... Por sus sueños... Que... Que todo es posible... Que siempre se puede lograr... Lo que... Lo que uno anhela... Por más difícil que parezca... Siempre se puede cumplir... Si verdaderamente queremos lograr algo... Lo vamos a poder hacer... Así que... Luchen por sus sueños... Y sean felices... Bueno... A ver... Yo diría que intentemos ayudar... A cualquier persona... Dejando de pensar un poco en las... En lo que cada uno piensa... O en la postura de cada uno... Yo creo que... Si por ahí cerramos un poco los ojos... Y nos ponemos en el lugar de la otra persona... Yo creo que la empatía... Es algo muy importante... Podríamos que todo sea mucho más fácil... Y mucho mejor... Muy bien... Un gusto... Igualmente... Muchas gracias... Igualmente, gracias... Ha sido un placer... Este es un pequeño regalo de AID... Representaciones Comerciales... Si no toman... Lo comparten... Lo regalan... No sé... Pero bueno... Aprovechenlo... Es uno para cada uno... Bueno... Muchas gracias... Gracias por haber venido... Y que tengan unas hermosas... Fiestas de Navidad y Año Nuevo... Gracias... Igualmente... Ya volvemos con el próximo bloque... Bloque... Y tengo miedo de caer... No puedo proyectarme... Solo hacia el olvido... Y con tu lágrima serían dos... Nos queda tanto por pasar... Y tengo frío... Creo que voy...